¿Qué estás haciendo? Mira ¿Qué estás haciendo? Hola Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Álvaro Para todos los que no me conocen Y hoy Estoy en el Supermercado, ¿por qué están aquí? ¿Por qué están aquí? ¿Qué ha pasado? Estoy en el supermercado Y estoy jugando Te encontramos a ti aquí En el piso Estoy jugando, la verdad estoy jugando Prefiero jugar aquí que en mi casa ¿Por qué no estás en tu casa? ¿Por qué? En el piso sentado, puedes estar en tu cama sentado No, prefiero estar aquí ¿Por qué no aquí? La pregunta es ¿por qué no puedo estar aquí? Porque es un supermercado Pero tengo todo lo que quiero Tienes casa Tengo juguetes, tengo un avión Tengo un pesito Tengo una pelota Tengo un osito Que es de mi casa Tengo un jugo Tengo todo Puedes estar más cómoda en tu casa En tu cama Viendo, no sé La compu Les voy a decir la verdad Vamos a hablar en serio Les tengo que decir la verdad Necesitaba Comprar algo ¿Por qué es que entras en el piso? Y no estás comprando lo que necesitabas Les he mostrado mi proyecto Ya les voy a decir la verdad Mi casa está un desorden Está todo un desorden Todo, todo, todo Es un desorden Tengo que ordenar Y no sé cómo ordenar No sé por dónde empezar No quiero seguir viviendo En tanto desorden Y por eso me he salido Y dónde puedo irme Me venía al supermercado Porque aquí puedo jugar Y estaba jugando un poquito Con todo lo que he encontrado Y si me abuso Voy a usar otra cosa Y sigo jugando Y es un buen lugar Por eso estuve aquí ¿Y dónde vas a dormir? Aquí hay unas sillas No sé si pueden ver Ahí hay un señor Que está sentado Y está durmiendo Está durmiendo Al lado hay una silla Esa es mi silla Pero lo van a cerrar El supermercado No te van a dejar quedarte aquí El señor se irá Pues se va a tardar Eso es lo bueno Cuando lo cierran Yo me oculto Tengo un lugarcito Donde me oculto Y estoy aquí ya Por unos cuantos días ¿Por qué no irte a tu casa mejor? No, no quiero limpiar mi casa No, por favor Tienes que limpiar ¿Y qué voy a hacer Con el señor pesito? Me llevas pues ¿Y la señora pelota? No, 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 no ¿Y el señor avión? No, 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 no No, 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 no Lo llevo porque les vio Desde tu casa ¿Ya han visto? Es el más pequeñito De todos De todo De todo el mundo ¿Han visto un osito más pequeñito? Siempre duermo con un osito Siempre Entonces duermo con él Tienes que ir a tu casa No, no tengo Tienes que ir a tu casa Tienes que ir a tu casa Tienes que ir No quiero ir Tienes que ir Vamos No Te voy a salir No, 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 no No, no No, no No, no No, no No, no Ya Voy a ir a mi casa Voy a ir a mi casa Voy a ir a ordenar mi casa Pero tú no puedes venir primero No puedes venir No, no quisiera ir Y ustedes Bueno, lo siento Pero no pueden ir Porque mi casa está un desorden Así que Bueno, espero que les haya gustado el video Espero que se hayan divertido No olviden seguirme en mis redes sociales Facebook, Instagram Me preguntan cualquier cosa Me voy a ordenar mi casa Porque aparentemente no puedo jugar en el supermercado Ni siquiera el supermercado de la Isa Pero no puedo estar aquí Yo me voy Y nos vemos En otra Cuando termine de ordenar mi casa Chao 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 Díganle adiós 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 Le hemos votado ahora Para que venga a recoger su casa ¿Se acuerdan? Pero yo no creo que esté recogiendo Así que hemos venido a espiarse A ver si está ordenando su casa Vamos a ver Vamos a ver Si estabas ordenando No, 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 no Estoy limpiando No, no Me estoy limpiando Y por eso queremos ver No, no No, estoy limpiando No, no ¿Quién? Estás de amor de casa En serio Pero Estoy limpiando ¿Cómo mamá se limpia? Así se limpia A ver ¿Nos vas a dejar parados aquí afuera? Sí ¿Quién? Estoy limpiando ¿Por qué? A ver ¿Por qué preguntas quién? Si sabes que soy yo Ya pasen, ya pasen Van a ver ¿Cuáles son esas señoras? Mi mamá parece Ok, mi mamá tiene más estilo Así se limpia Más estilo que vos tienes Así se limpia O sea Cuando tienes una casa Buscas en Google Cómo se limpia la casa Te salen fotos De cómo limpiar la casa Y lo primero es que te vistes así Eso yo he visto En Google dice así ¿Y por qué tienes anillas sobre tu guante? ¿Por qué? Sobre tu guante Así soy yo O sea Anillos Álvaro El Álvaro tiene anillos Y obvio Estoy limpiando Igual tengo que tener anillos O sea Tengo desorden en toda mi casa Toda mi casa Está desorden Toda mi casa Tengo Primero aquí Tengo una Caja Esto es basura La verdad Todo esto es basura 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 Es para reciclar Por eso está aquí Tengo Ah Vean esto Traído desde Bolivia Es mate Son te Son mates Y esto es coca Tal vez las personas de Perú Conocen Posiblemente las personas de Chile Conocen Esto es coca 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 no es cocaína Eso dice Coca no es cocaína O sea Están a un proceso De hacer cocaína La verdad A mi no me importa Si coca es cocaína Coca no es cocaína La cosa es que se siente bien Y por eso tengo Ah Se acuerdan de esto He hecho un video De comida militar Se acuerdan Pero todavía tengo Este es un te Coreano Como el otro Los mates Como el otro Es parecido Pero coreano De otra hierba Coreana Gincen Exacto Gincen Se acuerdan del video De Los chocodajas Es súper picante ¿Qué de aquí? La bolsa Oh Estos son chocolates De hace Tres años No como chocolate Así que ¿Qué hago? Lo guardo ¿Se acuerdan del video? Aquí está Si acaso Todo lo que compre Este chico No come nunca Si se queda de adorno ¿Se acuerdan del video? También está aquí ¿Se acuerdan del video? Todo está aquí Todo de los videos Todo está aquí Ah Unos guantes Son unos guantes De invierno Unos monitos Hermosos Hermosos Que no sé por qué Están aquí Otro chocolate Que debe tener Veinte años Tres años También tres años De cuando he llegado acá De cuando he llegado acá Miren el polvo Está sucio Y está viejo No sé si todavía Es comible La verdad Una cosa para limpiar Zapatos Tengo Una manzana podrida Dios mío No sé de cuánto Que no limpio esto Pero Se nota que es mucho tiempo Que no limpio esta cosa Que asco Que asco Un sartén Dios mío ¿Por qué sartén? ¿Por qué está aquí un sartén? Un desorte No sé para qué sirve Pero Puedo hacer un video Del desorte ¿Cómo son los desortes En China? La bolsa que apuesto Que es aquí abajo Y basura Sí Es mi comida De hace No sé cuánto tiempo Pero tengo comida Todo es un desorden Todo es un desastre ¿Saben qué? Les voy a contar algo He estado también averiguando En internet Así ¿Cómo puedo ordenar mi casa? Primer paso Era esto La vestir Vestirse bien Obviamente Bien Tus medias Sí se pone Así se pone Las amas de casa Claro Lo que encuentran También se pone Soy yo El álvaro Se pone así Ya He buscado en internet ¿Qué más hacer? Decía que busquen Una organizadora Un organizador Me ha llegado No me acuerdo cuándo Pero hace poquito Es 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 ¿Qué es? Es una caja No es caja Es una cosa Para organizar No sé Les voy a decir la verdad La verdad he buscado Lo más barato que he encontrado Para Ordenar todo esto Porque yo no sé Qué hacer La verdad Yo no sé qué hacer Estas son cosas De personas mayores Me acuerdo En mi casa Mi mamá me ayudaba Cuando le decía Mami no sé qué hacer Mi mamá me ayudaba Y me decía Esto aquí Pon esto Te voy a dar Esto, esto, esto Yo estoy solo Yo no sé qué hacer O sea Tener una casa No es para personas mayores Tengo que armar algo Con esto Tengo que armar Son miles y miles Y miles De cuadraditos Siguen habiendo cuadraditos Por Dios Más cuadraditos Aquí adentro Hay más cosas No sé qué es esto La verdad No sé qué es Nada de esto En internet Les voy a mostrar Una foto De lo que tenía Que comprar Yo tenía que comprar Algo así Pero me han traído Cosas así O sea Me han traído algo Plano Yo no he pedido Algo así Yo he pedido Algo bien hecho ¿No? Cuadraditos O sea ¿Qué onda? Es para que armes pues Es una publicidad engañosa Porque te ofrecen una cosa Y te dan otra Yo quería cuadraditos Miren Miren Un martillo Súper pequeño Más pequeño Estos son los martillos Para Para Los reflejos Los reflejos Que no tengo Hay instrucciones No sé a qué lado es esto Todo está en chino ¿Y saben qué? Yo no necesito nada de esto No necesito nada ¿Saben por qué no necesito nada de esto? Porque yo soy ingeniero Porque yo estudié ingeniería Y porque yo puedo armar Lo que sea prácticamente Porque he estudiado para eso Así que voy a armar Y voy a poder Yo sabí Estas son patitas No ¿Qué son patitas? El ingeniero no sabe Ni lo que está agarrando Hay que abrir Yo soy ingeniero Ya les he dicho Cuando se arman cosas Muchas veces sobran Piecitas pequeñitas Otras veces Vienen con piezas extras Que es por si se pierde O por si se rompe O por algo Así que Me imagino que todas estas Son piezas extras Que no voy a necesitar Para que las ponemos por ahí Y seguimos armando Pero son piezas extras Así que voy a ponerlo por aquí Más pequeñitos Obviamente Obviamente Son piezas extras Yo quiero que sea grande Para que todo lo pequeño No me sirve Ya eso es todo No es así ¿En serio? ¿Qué estás haciendo? Yo he armado Yo he armado motores He armado motores De un teatro He armado brazos Brazos mecánicos He armado todo Así que esto es una caja Hacer cajas Es fácil ¿Saben qué? Ya sé cuál es el problema Armar es un proceso Difícil Es un proceso Que se requiere de muchas habilidades No estoy ahora de arma de casa Necesito usar mis habilidades De ingeniero Y ahora sí hay que ponerte serio Hay que ponerse en serio Porque ya estoy mucho tiempo con esto Y porque voy a empezar a quedar en vehículos Y no puedo armar una caja Así que ya Vamos a empezar a armar Vamos a empezar a armar una caja Ya sé paque Vamos a empezar a armar una caja Send a somebody A ¡vanar Avanar 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 four Avanar Avanar B We Vamos a empezar a ballar un ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Les voy a dar un recogido por mi mueble. ¿Han visto esos videos? Yo he visto esos videos así de les presento mi auto, les presento mi todo. Yo les voy a presentar mi mueble a todos ustedes. ¿Qué? Vengan a ver. Tienen unos huequitos. ¿Ven? Se pone exactamente al medio para que hayan unas flores. O sea, es un detalle que te da la empresa para que puedas poner flores en tu mueble. Al principio, yo pensaba que este martillo era para armar la cosa. Tal vez había que golpear, martillar, clavar algo. Algo así yo pensaba. Pero no. No es así. Es para poder colgar tus cosas. ¿Puedes colgarlas, güey? ¡Bien listo! ¡Increíble! Los chinos piensan en todo, se dan a cuenta, piensan en todo. A ver, vengan por aquí. Tiene un cajón aquí donde puedo guardar todas mis cosas. No se lo puedo poner aquí. No se lo puedo colgar aquí. ¡No! También puedo poner cosas abajo, adentro del cajón. ¿Pueden creerlo? Yo voy a empezar a guardar, en verdad voy a empezar a guardar mis cosas aquí. Primero va a ser mi sartén. Mi botellita. Pero si eso es basura. Ah. Pero hay un poquito, mira. ¡Qué asco! Es basura. ¡No! Todavía hay un poquito. Se puede comer. No les voy a mostrar cómo voy a terminar de guardar todo porque ya no entra. Digo, porque no hay mucho tiempo. Ya no entra más video en este video. No sé qué estoy diciendo. Espero que les haya gustado y espero que hayan aprendido cómo armar. Es una buena idea comprar por internet. Solo bueno, no me arrepiento de nada. Estoy feliz. No olviden seguirme en mis redes sociales. Facebook, Instagram, cualquier cosa, cualquier consulta. Yo me quedo ordenando. Sí, súper feliz. Estoy súper feliz. Nos vemos la siguiente ocasión. Sí, nos vemos la siguiente ocasión. Estoy súper feliz. Espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente ocasión. Chao. ¿Qué voy a hacer con este cajón ahora? Yo no era lo que yo quería. ¡No! ¡Mami! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!